La profesora de fama Marbelis nos enseña a bailar el pegadizo estribillo de la canción Solo quiero bailar, de Centric. Y como bailar está tan de moda, os voy a enseñar el tema de Solo quiero bailar, de Centric. Os voy a ayudar a aprender a bailar y también lo va a hacer Playstation Move. Estas navidades, las reuniones en casa serán de lo más animadas. Ya no solo se puede cantar, sino también bailar. Y qué mejor forma de aprender una de las canciones del momento que con una de las profesoras más famosas de la pantalla.